La comparsa de Karin, los novatos. 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 El nombre de Karin, los novatos. La comparsa 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 de Karin, los novatos. Como se puso en el jacuzzi el argentino Y cayeron la isma, la rosí, hoy la lluví La ana y una cabra que pasaba por allí Vaya locura, pues fíjate que hasta cae locura Yo tengo un jacuzzi en mi casa Y yo no puedo comprender Porque entre la furbuja Y con el frío del agua se le haya puesto dura Porque eso se te queda como la cabeza una tortuga No hace falta un batallón, ni mil años de experiencia Pa' triunfar en carnaval, no hay más truco ni más ciencia Que llegará el corazón con el arte que aquí hay Que más da quien te lo crida aunque lo canté Si es por caer Que de negro fueron de estrapar 07 Yo probé y me di un no tatuco y vete La gente en la cola te juro por mi sal Con tal que lo corrieran se juntaban con betún Lo que no vale Jogarse con el disfraz de Martínez Ares Grabaron por la plaza Bachu El Mora y el Canco del Sur Pero hubo hasta piña Por ver como en la caleta se bañaba aquella niña Lo que no sabe Jali Berri que allí vea tu a la viña No hace falta un batallón, ni mil años de experiencia Pa' triunfar en carnaval, no hay más truco ni más ciencia Que llegará el corazón con el arte que aquí hay Que más da quien te lo crida aunque lo canté Si es por caer ¡Gracias! ¡Gracias! Amén Amén ¡Vamos! ¡Cantos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 En el mar azul y misterioso Enigmático y poeta Hoy comienza mi aventura En el mar rebelde aventurero De batallas de tinieblas Yo estoy oriendo a la locura Y voy dejando allá en el puerto Mi adolescencia pasajera Para que retene el recuerdo Con esos vientos quien navega Navegando Por esos mares de piratas Navegando Entre mercantes y fragatas Navegando Navegando Es un novato Es un novato Prefiero vivir a contracorriente A lo que vive la gente Del sistema establecido Prefiero en vez de cruzar el puente Hacer algo diferente Prefiero cruzar el río Yo prefiero ir por la verdad A salir por la puerta de atrás La muerte en la trinche de la vida A mi alma A mi alma en vez de la vida A mi alma en vez de la vida Prefiero Tener libertad A que me la quite el dinero Que siempre es mejor desear A que no se cumpla un deseo Prefiero gritar A tener que callar Y en el puerto Y en el puerto me esperan La mujer que es la culpable Inspiraciones secretas Canciones, poemas A cada tarde Allí me esperan mañana Allí me esperan los besos Allí me esperan las ganas De acariciarle su cuerpo ¡Qué suerte es besar Y que te bese Y saborear un corazón! ¡Qué suerte es amar Y que te ame Y poder hacerle una canción! Tu boca es el mundo Donde yo quisiera Habitar para siempre Y morir cada primavera Tu boca es la guía Que me hace poeta Tu boca es tan mía Que cada beso me desespera ¡Qué suerte es amar Y que te ame Y poder hacerle una canción! La luna es la compañera De chico y vigía Leche marinero que sueña Arribar hasta el último puerto Aunque tenga en su contra Todo viento Y velará por mi sombra Que nadie me clave Puñal por la espalda Y no me traicionen Aquello que llamo Amigos queridos Amigos del alma Ella tan gris, solitaria Tan alta, tan viva Y a veces tan muerta Me cura maligia Me llora, me alegra Tan cerca, tan león Tan cerca, tan león Ella es mi guía en el cielo Mi protectora en la tierra En este mar traicionero Tan aventurero Me trae y me lleva Contigo al fin de los mares Contigo siempre seguro Navego en los carnavales Entre temporales Conociendo mundo Yo seré ese marinero Mi navegante en este carnaval Ya que vine aprendiendo Para algún día ser un capitán De este mar de canciones Aventurero, mar de libertad Donde las ilusiones Se lo confunden con la realidad Por más años que pasen Por más carnavales Yo seré un novato Esto nunca se aprende Que estas cosas las sientes Quien se siente capitano Y cumplí con la misión Por fin ya pude cantar Lo que he dicho al corazón Canciones de libertad Nunca dejaré de ser Un novato en que llevar Porque tendré que aprender Aunque llegue a la mitad Y seguiré navegando Donde marque el viento Como una vereda Para ser el comandante Cantor navegante Aprendí de poeta Aprendí de poeta Bona, bona, bona ¡Bona, bona! Gracias.